Música Yo solo pienso en destrozarte Y boca a boca en el volante Mis amos míos se morden Y todo el tiempo es lo que hace No me entra a mente a imaginar No me entra a ayudar Vas a sentir yo me deje A media noche Cante fresca A media noche Cante fresca A media noche Cante fresca A media noche Música El pasajero se va a enviar Todo el destino es el final Tu vida es corriendo ya Verás que miedo pasará Directo al interno Y no habrá nadie que nos pare Es parte a punto de arder No me lo voy a sentir A media noche Cante fresca A media noche Y cuando se acerca A media noche Cante fresca A media noche ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué viva! ¡Sí! ¡Viva! 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 ¡Qué guapa! ¡Aro! ¡Arrojada! ¡Bandateo! ¡Bandateo!